¿A dónde vas? Uh, ¿a dónde te llevan? Mejor dicho Que me lleve la corriente Atrás no regresaré Ay, no me muerdas Ay, hija de la chingada Estás vivo, estás muerto Mira que está muerto Como se está haciendo el muertito, dice Me están sacando video Esa gente tan rara con sus pinches cámaras Y, sería la maroma Por allá está boca arriba Digo boca abajo Ahora se dio la maroma otra vez Ah, yo creo que ya está muerto Pero no voy a comprobarlo Porque si me muerde Uh, uh Para nada A lo mejor está dormido Porque Digo Camarón que se duerme Pero dice Pero yo soy cangrejo Pendeja Aunque me duerme No me lleva No, ay Dios Ya veo que no No los va a saludar Ni nada Parece que si ya se murió El cangrejito Por acá andaba una No era almeja Porque Era blanca Las almejas Son una concha negra No Yo no sé Yo creo que si Si nado Porque ya no está No sé si nadan O no nadan Pero ya no está Ahí está Ahí está el escalón Estaba acá Fuera del agua Y la metí al agua Y ahora ya no la veo Pero ¿Cómo van a nadar Si están adentro de la No, esa no era A ver, era esta Está muy amarilla Está amarillosa Pero no tanto Esa sí se fue A ver, ahora el cangrejo Ya tampoco no lo encuentro Eso que es Parecen Ay, ay, ay No me toques No me toques Que no se quiere Son pelos O el cangrejo sigue acá No sé si no ha nadado Se quedó Anonadado Ay, como que Vi que movió la mano ¿A poco le gusta Que lo hagan así? A lo mejor Tiene huevo nada Y no más Deja ahí Que lo estén llevando Para un lado Y para otro Las maravillas naturales Aquí en la playa desiértica No ha llegado nadie Todavía Ya son como las Van a dar las once Yo creo O era esta No, esta silla parece No, no era La otra estaba Nada más Más panzona No sé si también Aventar esta Para allá Se parece Pero era Era más panzonal O si será la misma La otra estaba Media abierta Se ve bien cerrada ¿Alguien está a casa? ¿Alguien está a casa? Vamos a aventar la cosa Pues ya No veo más Bestias marinas ¿Por qué están nadando Como pato? Si no eres pato Yo lo veo más ¿Por qué están nadando? Gracias.